Para muchos, estudiar en vacaciones puede parecer absurdo. Al fin y al cabo, las vacaciones están para descansar y retomar fuerzas. Y tienen totalmente razón, el descanso es un elemento primordial en el proceso del aprendizaje. Pero si eres como yo, te gusta estar preparado y aún más para un nuevo año académico. En mi caso, en septiembre entré mi primer año y semestre de universidad como estudiante de física. Y al ser una carrera bastante demandante, me propuse la meta de prepararme lo mejor que pueda para mi regreso a clase siempre y cuando siga descansando. Por ende, en este video les estaré compartiendo mis consejos y mi rutina de estudio en verano para estudiar en vacaciones y no perder el instinto académico. Todo eso, por supuesto, mientras descansamos y disfrutamos de nuestro verano. Antes de empezar, quiero aclarar, por supuesto, que si hago esto es mi decisión, nadie me está forzando. Y que si tú no quieres estudiar, tú prefieres estar totalmente descansando, pues está bien igualmente. Y este video no está en ningún caso hecho para que alguien se ponga a sentir culpa por no estar estudiando durante vacaciones. Esto es simplemente algo que yo hago. Y que si tú no quieres hacer, pues está totalmente bien y no tienes que sentirte culpable por ello. Porque, por supuesto, no estoy haciendo esto para abrumarme desde antes de entrar a la universidad. Por lo cual, no estudio todos los días y cuando estudio no lo hago por más de dos horas al día. Así me puedo dar muchísimo tiempo para descansar y hacer cosas extras, como trabajar en proyectos personales y dedicarme, por supuesto, a YouTube. Como les acabo de decir, aprender habilidades nuevas durante el verano es algo muy bueno que podemos hacer. De esta manera podemos seguir estudiando sin abrumarnos. Y de hecho, algo que podemos perfeccionar durante nuestro verano, que es bastante importante, sobre todo ahora, porque es un requisito en muchas carreras, es el idioma inglés. Esto me trae al amable patrocinador del video de hoy, que sería Elsa Speak. Elsa Speak es una aplicación única en el medio para mejorar tus habilidades lingüísticas en inglés. Pues básicamente lo que hace es identificar tus errores de pronunciación gracias a una inteligencia artificial. Para ello, lo que hace es simplemente comparar tu pronunciación en tonación al de hablantes antiguos, para que puedas obtener comentarios precisos instantáneamente, que te ayuda, por supuesto, a mejorar. Además, algo genial es que te permite aumentar tu vocabulario con más de 1.600 lecciones, con más de 40 temas súper divertidos, súper interesantes y útiles en nuestra vida real. Por ejemplo, puedes aprender y practicar entrenándote para una entrevista de trabajo o aprender su emprendimiento. Por ende, Elsa Speak es realmente una aplicación que les recomiendo al 100% si quieren mejorar sus capacidades lingüísticas en el inglés. Es prácticamente con un compañero que siempre está a tu lado para que puedas aprender donde sea y sobre todo cuando quieras. Y por si les interesa probar y descargar Elsa Speak, les dejo, por supuesto, el link en la descripción. Y además, con ese link podrán tener un 80% de descuento en los planes de por vida y un 30% en los planes anuales. Pero bueno, ahora sí sigamos con el video. Cuando me voy a poner a estudiar, tengo una preparación previa que para mí, sinceramente, es súper importante, es realmente esencial. Porque para empezar, mi escritorio tiene que estar limpio y también tiene que tener todo lo necesario. Para mí, esto es súper importante porque si mi escritorio no está limpio y está lleno de cosas que son innecesarias, me puedo distraer fácilmente. Y cuando estamos estudiando, por supuesto, eso no es lo que queremos. Entonces, lo primero que voy a hacer es ordenar mi escritorio si estaba desordenado. Y después sacar todo lo necesario, como lápices, cuadernos, calculadora si es necesario, etcétera, etcétera. Una vez que mi espacio de trabajo esté listo y apto para el estudio, ahora sí me toca empezar a prepararme gracias al estudio. Y con esto me refiero simplemente a que voy a empezar a familiarizarme con mis clases gracias al temario que me dan en la universidad. Acá voy a ver cada tipo de clases que tengo, voy a ver la cantidad de horas que tengo por semestre y, por supuesto, voy a ver el coeficiente en mi nota final. Así ya sé de antemano cuáles son las clases que tengo que estar trabajando más para tener una buena nota final. Básicamente, para mí, el temario es mi guía de estudio principal con la cual voy a saber qué tengo que estudiar, cómo lo tengo que estudiar y cuánto tiempo le tengo que dedicar por semestre o por semana en base al coeficiente de mi nota final del semestre. Entonces, para mí es súper importante tener mi temario y si es que tú no tienes uno, simplemente saber más o menos cuáles son tus clases y cuáles son las más importantes. Para esta segunda etapa de mi estudio en verano y de mi rutina, una vez que tengo mi escritorio limpio y con todos los materiales que necesito, lo primero que haré al empezar a estudiar es un estudio que yo llamo de seguridad. Y con esto me refiero simplemente a asegurarme de que ya tengo todas las bases necesarias vistas durante años anteriores antes de poder seguir avanzando con materia más complicada. Por supuesto, este estudio de seguridad lo hago generalmente una o dos veces al año y principalmente durante el verano, porque antes de empezar a estudiar en verano me dejo entre uno y un mes y medio de descanso completo en el cual no voy a estar estudiando nada, durante el cual mis actos académicos no son igual de buenos, por supuesto, que durante el año escolar. Y para repasar la materia de años anteriores, por supuesto, utilizo mis libros de textos antiguos. Generalmente mi colegio los presta, entonces si no he comprado libros de textos por mi cuenta, lo que hago es simplemente encontrarlos por internet con la referencia y después los busco en PDF. Pero sinceramente, el elemento principal que utilizo para este estudio de seguridad son mis fichas resúmenes. Si me siguen desde hace varios años ya saben perfectamente lo que son, porque siempre hablo sobre ellas. Pero si no, una ficha resúmen es básicamente una ficha de como una página máximo, en la cual vas a anotar un resumen del capítulo y del tema que estuviste viendo. Ya hago estas pequeñas fichas a lo largo de todo el año y para cada tema que estoy viendo, como pueden ver acá, tengo las de física y las de matemáticas, las de química. Bueno, este año como estoy estudiando física ya no tengo química, pero sí tengo mucha física, por supuesto, y matemáticas. Entonces estas fichas resúmenes son realmente esenciales para mí, porque momentos en los cuales necesito refrescar mi memoria, son simplemente lo más útil que hay. Como les acabo de decir, para mí las fichas resúmenes son realmente súper importantes y sé perfectamente que quizás este no es el método perfecto para cada uno de nosotros. Aunque antes las hacía a manos, ahora que tengo un iPad, prefiero hacerlas de manera digital con mi iPad. No solo me facilita las cosas porque voy más rápido, sino que también estoy segura de nunca perder las fichas resúmenes porque se quedan ahí. Y en el iPad la aplicación que utilizo es GoodNotes, aunque los títulos de mis fichas resúmenes los hago en Procreate. Entonces para hacer mi ficha resúmen lo primero que voy a hacer es escribir en grande el título del tema y después lo agrego en una hoja de GoodNotes. Y también para decorar un poco el apunte y la ficha resúmen lo que voy a hacer es agregar, como lo pueden ver ahora, una línea de color. Lo que hago con mis fichas resúmenes es hacer una separación por títulos para dejar clara cada parte importante de la materia. Entonces lo que voy a hacer es encontrar estructuras para ponerla en mi ficha resumen. Y luego en cada parte que haya estructurado voy a escribir las definiciones, las fórmulas y las ecuaciones importantes. Generalmente trato de no escribir frases porque esto es realmente un resumen, pero hay veces que sí es necesario. Y por último, en algunos casos también agrego métodos para resolución de ejercicios, pero no lo hago todo el tiempo. ¡Y listo! Ya tienen mi ficha resúmen terminada. En hacer una ficha resúmen generalmente me demoro una hora en hacerlo, pero nunca trato de pasar demasiado tiempo en ella. Y por supuesto, quizás no todo lo que viste durante años anteriores sea útil para lo que vas a seguir viendo. Entonces para ello debemos hacer una selección para evitar estudiar en vano. Por ejemplo, yo sé que una de mis materias para este primer semestre de universidad se llama Física 1, en el cual vamos a estar viendo, por ejemplo, mecánica del punto. Por ende, lo que haré es simplemente sacar mis fichas resúmenes del año pasado sobre mecánica para repasar las bases antes de ponerme a estudiar el programa universitario de mecánica del punto. Entonces, cada vez que te pones a estudiar de seguridad, si tú también quieres hacerlo, te recomiendo basarte en tu temario para seguir avanzando y repasar solo lo necesario. A mi estudio de seguridad le voy a dar todo el tiempo necesario, pero generalmente para una materia y para un tema específico me toma aproximadamente una semana máximo. Generalmente el estudio de repaso no me toma mucho tiempo porque, como lo dice el nombre, es simplemente un repaso de cosas que ya habíamos visto, por lo cual son cosas que ya conocemos y solo necesitamos refrescar la memoria. Por ello, una vez que he terminado con los repasos, ahora sí toca a ponerse a estudiar con el estudio de preparación, que es el estudio generalmente más pesado porque estamos descubriendo cosas nuevas. Y para ello, tengo una rutina bastante corta, pero generalmente bastante clara para otras personas que están viendo mis videos, que hago con cada tema que estudio y que me permiten ser eficiente a la hora de estudiar en vacaciones. Antes de empezar, quiero aclarar que esto es un estudio de preparación. Esto no va a reemplazar las clases que voy a tener durante el primer semestre, simplemente es para empezar a familiarizarme con los conceptos nuevos y para tener un poco de avance cuando estemos ya tratando los conceptos. Y para ello, lo que voy a hacer es usar principalmente un libro de texto. En internet, según la clase que estés tomando, hay muchísimos PDFs gratis. Yo, por ejemplo, encontré este de mecánica del punto que es perfecto para estudiar, entonces mi soporte principal es el libro de texto. Y con mi libro de texto, simplemente lo que voy a hacer es para empezar a leer un párrafo y cuando esté leyendo un párrafo voy a tener dos lecturas. Una para entender la idea principal del párrafo y otra lectura activa para realmente comprender lo que están enseñando. Para ello, yo sé que a mí me ayuda muchísimo subrayar, pero también utilizar post-its para asegurar la comprensión correcta de la materia. Una vez que haya terminado de realmente comprender la materia o el tema que estaba estudiando ese día, ahora sí toca aplicar lo que aprendí. Y con esto me refiero a hacer simplemente ejercicios básicos de aplicación para asegurarme de que entendí lo que estaba estudiando. Acá simplemente se trata de aplicar lo que acabamos de ver. Si tú quieres, puedes por supuesto hacer ejercicios más complicados para realmente estudiar profundamente la materia. Pero como ya les dije, esto es solo un estudio de preparación. Acá no estoy buscando entender completamente y perfectamente lo que estoy estudiando, porque para eso está mi profesor durante el primer semestre. Entonces, una vez que haya terminado de hacer los pequeños ejercicios, ahora voy a hacer una pequeña ficha resumen. Y con esto me refiero realmente a una mini ficha resumen con los conceptos principales, los conceptos básicos y quizás hasta algunos puntos que no entendí completamente para saber exactamente qué es lo que tengo que estudiar durante el próximo semestre. Para esta segunda parte del video, les voy a estar hablando brevemente sobre mi preparación para la universidad. Obviamente, otro pequeño disclaimer, yo nunca he ido a la universidad, en septiembre entré mi primer año. Entonces, estas son cosas que yo misma he encontrado en internet o que he escuchado que algunos estudiantes han dado como consejos. Y simplemente lo he ido adaptando a mi carrera y a mi estilo de vida. Por supuesto, cuando ya esté en la universidad, cuando lleve varias semanas ahí y cuando ya esté básicamente dentro de las clases y todo lo que tenga que ver con ello, ya les daré consejos actualizados. Pero por el momento, este es el plan que yo estoy haciendo para mi primer año. Y por supuesto, todos sabemos que la universidad es bastante diferente al colegio. No solo tienes materias que son mucho más específicas y centradas en torno a tu carrera, que generalmente es algo que te gusta. Sino que el funcionamiento de todo el establecimiento, ya sea con las materias y las clases o la manera de comunicar con los profesores, es totalmente diferente. Y es por esta misma razón que para simplemente adaptarme al nuevo entorno de la universidad y para evitar arrumarme con las primeras clases, ya me estoy preparando para la universidad en el plan de organización. El primer paso para encontrar tu método de organización es el más simple, porque acá simplemente tienes que definir cómo te vas a organizar. Ya sea con codernos, archivadores, hojas sueltas o con un computador. Con cada materia que vas a tener y cada tipo de clases, hay un método que puede funcionar mejor para ti y ahora te toca encontrarlo. Por ejemplo, en mi caso, para las dos materias principales de mi primer semestre, que sería física 1 y matemáticas 1, voy a estar utilizando codernos para tomar apuntes y las notas en clases. Pero para los ejercicios y los trabajos en laboratorios, voy a estar utilizando hojas en archivadores, como lo pueden ver ahora mismo. En cuanto a mi organización semanal, esta es bien específica y si ya me siguen también conocen más o menos cómo lo hago, pues yo utilizo con un calendario el método por bloques. Por si no saben a qué se refiere, una hora de tu tiempo equivale a un bloque de tiempo. Por ejemplo, si durante una hora vas a estar estudiando física, pues eso es un bloque de física. Y así utilizando esos diferentes bloques de tiempo que vas organizando según lo que tengas que estudiar, lo que tengas que hacer en general y por supuesto lo que quieres cumplir con el tiempo necesario, vas a ir organizando tu calendario para que después puedas crear tu semana ideal, es decir, la semana que te gustaría alcanzar. Obviamente esta semana no la vas a poder hacer todo el tiempo porque es, como ya lo dije, una semana ideal. Y esforzarnos lo más posible para alcanzar esa semana. Y para construir una semana ideal utilizando bloques de tiempo es súper simple y hay solo cuatro etapas. El primer paso es que tienes que tener en cuenta tu horario semanal de clases. Esto es realmente muy importante porque hay una cierta cantidad de tiempo que no puedes literalmente mover, que en este caso serían tus clases. Entonces lo primero que vas a hacer es agarrar tu horario de clases y vas a poner cada hora de clases en el bloque de tiempo en tu calendario. Una vez que hayas reproducido tu horario semanal de clases en tu calendario, lo que vamos a hacer ahora es seguir poniendo bloques de tiempo de cosas que tenemos que hacer obligatoriamente. Y con eso me refiero, por ejemplo, a las horas para dormir, pero también el tiempo de las comidas, el almuerzo, la cena, el desayuno, el tiempo para arreglarte las mañanas, para ducharte, para vestirte, el tiempo de transporte y también el tiempo para hacer deporte. Básicamente ahora vas a seguir llenando tu calendario, agregando el tiempo que tienes que sí o sí dedicar a cosas básicas como el higiene, el deporte y todo ese tipo de cosas que simplemente no puedes no hacer. Ahora sí toca reflexionar un poco más porque te toca ahora en este tercer paso agregar tu tiempo de estudio. Y con esto me refiero a agregar el tiempo de estudio, obviamente, sin contar las clases que ya pusimos en el calendario. Simplemente define las horas en las cuales te gustaría estudiar, cuándo y qué día. Y por último, ahora que ya sabes el tiempo que te queda, vas a utilizar todos los bloques de tiempos disponibles para agregar el ocio, para hacer lo que te gusta, para completar tus proyectos, para ver a tu familia y a tus amigos. Simplemente es tiempo que necesitas usar para descansar, que también es esencial, o para estar haciendo cosas que te gusten a ti.